Hay nueve minutos entre que, ¿cuál es la 4T verdadera en el estado de Coahuila? El PT dicen que son ellos, Morena dicen que son ellos y luego hay personas que se salen de un partido o de una campaña para irse a la otra, pero luego los otros dicen que eso ya se habían salido y que no hay nueva desbandada. Total, traen un revuelo con muchas cosas dentro de la 4T en el estado, que incluso hay quienes se autoproclaman como presidentes estatales de Morena. Los detalles con nuestro compañero Jesús Castro. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Tele Saltillo. Bueno, pues como lo mencionas, esta novela, esta guerra entre los dos partidos de izquierda que se disputan a los militantes que están en el partido Morena aquí en Coahuila, pues ya se volvió un nuevo capítulo. Como tú mencionas, el día de ayer y el día de hoy dimos a conocer que el presidente estatal de Morena, Diego del Bosque, emitió un comunicado donde señalaba que la supuesta incorporación de nuevos elementos o militantes de Morena al Partido del Trabajo, pues era una simulación, dado que, pues según se veía los nombres y las fotografías que publicaron, pues eran los mismos militantes disidentes que estaban con Ricardo Mejía desde antes de que iniciara la campaña. Bueno, pues ahora quien le contesta a Diego del Bosque es una de las militantes también disidentes, de las primeras que lideraron esta disidencia, Yamile Matanous Castaño, quien también emitió hoy un comunicado en donde rechaza tajantemente las declaraciones de Diego del Bosque señalando que es falso que sean incorporaciones anteriores y que lo reta para que le dé las pruebas de que efectivamente no se trata de nuevos morenistas. Lo que llama la atención, Edgar, de este comunicado en donde hay una guerra entre estos dos personajes es que, como lo hemos informado en otras ocasiones, Yamile Matanous era o es de alguna manera todavía la presidenta del Consejo Estatal de Morena y Diego del Bosque es el presidente del Comité Directivo Estatal de Morena. Sin embargo, el día de hoy se emitieron dos comunicados. Primero, se emitió un comunicado firmado por Yamile en donde ella se hacía nombrar la presidenta estatal de Morena, incluso lo vimos a conocer en nuestros medios informativos y en redes sociales. Sin embargo, ese puesto es el puesto que corresponde a Diego del Bosque. Más tarde eliminaron ese boletín y subieron un nuevo boletín donde ahora sí aparecía el cargo que supuestamente ostenta todavía Yamile, que es presidenta del Consejo Estatal de Morena. Pero, insistimos, incluso este título es también erróneo porque, según la información que ya hemos publicado en diferentes ocasiones, insisto, aquí en Telesalti y en Zócalo, pues ella ya no puede usar ese cargo dado que al iniciarse el proceso de expulsión, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena le suspendió sus derechos como partidista de Morena, pero además también le tienen suspendidos sus derechos como quien ostenta el cargo de la presidencia. Entonces, este comunicado de Yamile Matanous lo emite con un membrete de Morena y ostentándose todavía como consejera. Sin embargo, pues es evidente, dado el proceso que lleva, que ella ya no es una consejera en funciones. Entonces, de alguna manera está usando de manera ilegal ese puesto que ya no tiene legalmente impulsión, es dado que está en proceso de expulsión. Entonces, pues esto es, seguramente en próximas horas o el día de mañana, pues habrá reacciones en razón de que esta mujer se sigue ostentando ilegalmente como cabeza de los comités, del comité y del consejo estatal. Y bueno, pues seguirán los lunes ediretes para intentar, como tú comentabas al principio, bueno, pues arrebatarse militantes entre unos y otros, haciéndose pasar o autonombrándose como los verdaderos militantes de la Cuarta Transformación. Y eso es lo que ha sucedido hasta este momento. Obviamente, pues esperamos que nuevamente contesten por parte del comité de Morena, al igual que lo está haciendo el PT y, bueno, pues esta novela parece no tener fijo. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes.